Música Aquí estamos, Bali Este es un Gengong Y este es un sapo Este es un sapo y este es el Gengong que hace el sonido del sapo Y aquí estamos en un templo Estamos rodeados de unos monstruitos Y tal como decíamos El Gengong se usa para hacer el baile del sapo Y ahora nos juntamos con toda esta familia en este templo familiar Para filmar e inmortalizar un baile que se está realmente perdiendo Casi no se hace, ¿cierto? Pero ahora va a quedar registrado para siempre Gracias por ver el video No.